Cinco masacres a la fecha en el departamento de Antioquia y cambiamos de tema porque muchas dudas e interrogantes arroja el caso del joven peruano que fue lanzado desde un puente en el departamento de Antioquia por desconocidos. La fiscalía activó un plan de búsqueda del extranjero y ordenó las primeras indagaciones. ¿Eres o no eres? ¿Eres de dónde? De Guadalajara. ¿De qué país es? La procedencia de este video y la fecha en la que se grabó es la primera duda que no han podido resolver los investigadores. Aquí se observa al joven peruano Silvano Cántaro Tolentino antes de ser lanzado por desconocidos desde un puente y en lo que sería una carretera colombiana. Otro interrogante que no han podido resolver las autoridades colombianas es porque aún no aparece el cuerpo del joven en ninguna morgue del país o registrado como herido en algún hospital. Migración Colombia tampoco tiene un registro de su ingreso oficial al país y asegura que lo habría hecho de manera irregular. ¡Colombia! ¡Mero, mero! ¡Saluda a la familia! Pero otra cosa es lo que afirman en Perú. Los familiares aseguran que se encontraba en Colombia y piden que se investigue el caso para que se haga justicia. Según ellos, Cántaro Tolentino habría viajado a Medellín con un amigo para comprar ropa y luego regresar a su país para venderla, pero en su travesía fue abandonado y estafado. Según su hermana, la última comunicación que tuvo con sus familiares fue entre el 9 y el 10 de febrero pasado y pidió a las autoridades colombianas que investiguen. El revuelo que ha provocado este caso en Colombia y en Perú obligó a la fiscalía a activar un plan de búsqueda del joven y a abrir las primeras indagaciones para establecer qué fue lo que ocurrió con Silvano. En Perú, sus familiares y amigos han salido a marchar para exigir justicia y para que en Colombia se busque el cuerpo del joven como NN en alguna sede de medicina legal de Colombia. Mientras tanto, sigue siendo un misterio este caso.